Vamos a hacer un rico pan con queso, que esto es muy bueno para un desayunito así rápido. Ahorita les digo cómo hice la masa, tiene que tener la harinita y todo. Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión, ya. Salió mal el pancito, perdón, corten, corten. Salió mal el pancito. Salió mal el pancito. Gracias por ver el video.